El tercer dogma en definirse de María por la Iglesia Católica fue el de la Inmaculada Concepción. Cuando algo está muy limpio se dice que está inmaculado, pues así estaba el alma de María, pura, virginal, sin mancha, inmaculada, estaba limpia del pecado original. La palabra concepción viene del término concebir, que se realiza cuando comienza un bebé a crecer en el vientre de una madre. Que la concepción de María fuera inmaculada significa que desde el mismo momento en que Ana, la madre de María, la tuvo dentro de su vientre, en su embarazo, ya estaba libre de todo pecado. Dios la había creado así, santa, para la misión que tenía pensado para ella, ser madre de Jesús. Este dogma no aparece directamente en las Escrituras, pero sí hay pruebas y los estudios de estos temas, los teólogos, sí que han afirmado que María estaba libre de pecado por ser una consecuencia directa debido a su maternidad divina, el primer dogma que vimos. También el saludo del ángel San Gabriel a María en la Anunciación, cuando le dice, ¿llena de gracia? Para algunos es prueba de que estaba limpia de todo pecado, porque la palabra gracia se refiere a la santidad que da Dios. Desde el siglo II se compara María con la nueva Eva. Por medio de la desobediencia de Eva entró el pecado en el mundo. Y por medio de la obediencia de María, nos trajo la salvación con su Hijo Jesús. Así lo creían San Justino y San Ireneo, por ejemplo. Son muy importantes los textos de San Efren, el cual nació sobre el año 306, y ya hablaba de María sin impureza. En la Iglesia de Oriente, Ceotecnos de Libias llama por primera vez a María pura y sin mancha en una humilidad a mediados del siglo VI. En Occidente, la mayoría de los fieles cristianos creían firmemente que María tenía que estar limpia de pecado y ser inmaculada por ser la madre de Dios. No les cabía pensar de otra manera de ella. Sin embargo, los teólogos no se ponían de acuerdo, y después de muchos siglos de investigaciones, se proclamó el dogma. Fue en 1854, un día 8 de diciembre, cuando el Papa Pío IX publicó un documento llamado Inefabilis Deus, mediante el cual se proclamaba que la Virgen María había nacido sin pecado original. Su fiesta la celebramos el 8 de diciembre, fecha que tiene un origen muy sorprendente. Ahora atento que empieza el juego. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!